El lado oscuro de Thomas Edison, Thomas Edison el torturador de animales, en 1884 Nikola Tesla se mudó a Nueva York para conocer a Thomas Edison que era famoso por su sistema de baja tensión eléctrica por la corriente continua Tesla creía fervientemente que la corriente alterna era eminentemente superior y sugirió crear un motor de corriente alterna Pero Edison afirmó que sería demasiado peligroso, en lugar de tener en cuenta su propuesta Edison le ofreció al inmigrante que tenía delante unos 50 mil dólares Que hoy en día sería alrededor de un millón de dólares, si podía mejorar su generador de corriente continua o también llamado Dynamo Después de trabajar durante una buena cantidad de meses y hacer avances significativos, volvió para reclamar su recompensa Sin embargo la respuesta de Edison fue la siguiente Cuando te conviertas en un americano de pleno derecho aprenderás lo que es una broma americana Ante esto Tesla renunció, pero el abuso no acabó ahí George Westenhouse había comprado las patentes de Tesla y se convirtió en la principal fuerza pionera detrás de la energía de corriente alterna Y su extendida implementación Edison, que había intentado tanto ideológicamente como monetariamente en su propia energía de corriente continua Comenzó a llevar a cabo una campaña publicitaria para desprestigiar, demostrar y devaluar a la energía de corriente alterna La campaña fue despiadada Quería probar que el alto voltaje de la energía por la corriente alterna era demasiado peligrosa para el uso público Así que él y su corte iniciaron el uso público donde se mostraba la electrocución de animales Principalmente gatos y perros, callejeros, ganados, caballos La historia de Belit Edison no termina ahí A Edison le preguntaron si la electrocución era un método humano de ejecución En respuesta él afirmó que con la corriente alterna de Tesla propiedad de Westenhouse Era efectivamente fiable para la ejecución humana Westenhouse, por su propuesta, trató de prevenir que se produjese en público dicha asociación de corriente alterna para ejecución humana Pero Harold Brown, uno de los empleados de Edison, fue contratado por el estado estadounidense para construir la primera silla eléctrica ¿Adivináis qué tipo de energía utilizó para ello? Sí, la corriente alterna La ejecución con la primera utilización oficial de la silla eléctrica tuvo lugar el 6 de agosto de 1890 La energía de corriente alterna probó que no era fiable para la ejecución humana El primer intento de 17 segundos de duración de carga eléctrica falló estrepitosamente En el propósito de matar al hombre acusado de asesinar con un hacha Después de esperar a que el generador se cargue y amplifique el voltaje considerablemente Trajo en conclusión la muerte de dicho hombre Una muerte que tardó 8 minutos en producirse Westinghouse según se informa se quejó amargamente diciendo que lo hubiesen hecho mejor con un hacha A pesar de todo esto la corriente alterna ganó en la batalla de las corrientes Su alto voltaje significa que podría recorrer distancias muchas mayores Lo que lo hacía más fácil y más barato para el uso público extendido Y podría ser realizado de forma más segura para los hogares con un alternador Finalmente los crueles y deleznables esfuerzos de Edison para derrotar a sus oponentes Y probar la superioridad de sus propios inventos fueron en vanos Y tan solo al final de su vida lo reconoció